¿Qué tal? Soy Sarkiván Chávez Padilla y te estás viendo En Obra. Acompáñame. Como pueden ver, ya colamos la columna y toda la trama de concreto que explicamos en el episodio pasado. Ya quedó colado, lo que sí no podemos es desapuntalar. Hay que darle como mínimo tres semanas, así cuando muy apresurado, para desapuntalar toda la losa. Ya que debemos esperar a que frague y agarre la resistencia deseada toda esta traba de concreto que colamos. Entonces, así es como se ve ya por abajo las trabas de concreto. Ahí se ve lo que son los dibujos de la cimbra de madera que teníamos. Les voy a explicar cómo va el habilitado, el armado y colado de esta losa en relación que estamos unificando una losa nueva con una losa ya existente de su secreto. Esta losa tiene un habilitado de varilla de tres octavos a cada 15 centímetros en ambos sentidos. Lo cual nos crea una cuadrícula que nos estamos viendo aquí en la losa. Esa cuadrícula es el armado que va a llevar como el esqueleto de toda esta losa armada, la cual nos estamos anclando con losas ya existentes. Primero, realmente haciendo un orificio en la losa ya existente. Como podemos ver aquí todos estos. ¿Qué es este orificio? Posteriormente, todo este armado de varilla lo anclas a la losa con un mínimo de 15 centímetros dentro de la losa y posteriormente eso lo rellenas con epóxico. Ya que tienes todos los colucheros con la varilla dentro y rellenos de epóxico, de esa manera estás asegurando el correcto anclaje de la losa nueva con la losa existente. Entonces, si observan en qué puntos hacemos eso, es en todo el perímetro donde tenemos que unir el concreto viejo con concreto nuevo, que es donde se unen losas nuevas con los existentes. O sea, en todo el perímetro de la casa podemos ver que estamos llegando a losos ya existentes. Entonces, en todos esos puntos hicimos ese mismo anclaje. Todas las varillas están ancladas con un mínimo de 15 centímetros a la diversidad ya existente y rellenadas con epóxico. Entonces, este armado de la losa se unifica con todas las traves que metemos en esta losa, que la trave más grande que llevamos en la losa es una T-102, que es la que tenemos aquí en la orilla, que llega de extremo a otro extremo totalmente y descansa sobre columna, también de concreto. Entonces, vamos a recuperar naturalmente el armado de esta traves, la cual es la más grande que llevamos en esta dosa en cuanto al armado de varillas. Una varilla de media, o sea, del número 4 en cada esquina. Una, dos, tres, cuatro. Las cuatro esquinas es una varilla de media. Por estribos del número 2, el cual muchas veces esa varilla no la venden en algunos proveedores de acero. Lo puedes sustituir sin ningún problema por alambrón. De todo lo que es algo que tienes que revisar y consultar con el ingeniero calculista. Pero en este caso estamos haciendo los estribos con alambrón, ¿sí? Entonces, este es el armado de esta traves T-102, la cual llega de extremo a extremo y se unifica con estas dos traves pequeñas que son T-101. La cual, pues bueno, tiene varillas más pequeñas y observamos, llevamos una varilla de tres octavos a cada esquina, que serían las cuatro esquinas. Con estribos también del alambrón, que serían estas dos traves. Y llevamos una más que ya no la podemos observar por el concreto, pero está en la orilla una igual a estas dos traves, ¿sí? Entonces, ya que tenemos todo el habilitado de acero para la losa, es importante calzar la varilla para que quede al centro de todo el colado de concreto y no nos quede por debajo. Y obtengamos la resistencia que queremos lograr. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La manera en que estamos calzando nuestro armado de acero es con estos elementos, hechizos en obra, con el mismo alambrón, ¿sí? Que son unos caballetes o calzas, las cuales mantienen la varilla calzada por encima del nivel inferior, que sería la charola, ¿sí? Eso para que quede centrada la varilla y lograr la resistencia correcta. Y no nos quede muchas veces, sin estas calzas puede caer la varilla puesta abajo y eso disminuye la resistencia de la losa, además de que simplemente no es correcta, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos utilizando para calzar la varilla. Obviamente se tiene que estar checando constantemente ya que mientras uno está pisando, sobre todo la gente que nos está haciendo la labor de colado, que se están aquí pasando con los bordes y todo, entonces puede pasar que se muevan y se baje la varilla. Entonces, constantemente es importante estar reduciendo nuestros detalles y ver el modo correcto o adecuado de la varilla. Posteriormente al colado, podemos observar cómo ya ganamos algo de concreto de aquel ajo y estamos preparando más congelos. La resistencia que estamos llevando para el concreto es resistencia correcta, ¿sí? Y posteriormente al colado, que sigue, pues sigue desplantar los muros de aquí de la planta alta, que aquí en donde yo estoy parado actualmente va a ser un balcón que va a servir a la recámara principal, ¿sí? Entonces, todo este perímetro, vamos a levantar muros de bloc, los cuales van a servir como barandal. Entonces va a ser un barandal de bloc, de material, ¿sí? A un metro de altura van a ser estos muros bajos. Muros bajos le llamamos a los muros que no llegan oberos y sobre todo que no están cargando. Hay muros de carga y muros bajos. Entonces, el muro bajo, lo vamos a llevar aquí a un metro de altura en el nivel de piso terminado. Nos va a servir como barandal. Entonces, primeramente, después de colar la losa clara, primeramente se desplantan los muros de bloc. Ya que tienes todos los muros levantados de bloc, posteriormente empiezas a colar los castillos, que es lo que va a unificar todos estos elementos de bloc, para darle la resistencia. Y al final, vamos a coronar con una dala de coronación, sobre todo este muro de extremo a extremo, y eso va a darle toda la unificación y resistencia a este muro, para soportar cualquier, eso que se le pueda recargar, y resistencia mínima que se sirva, ¿no? Entonces, además de estos castillos perimetrales que nos van a servir, ¿cómo van a andar? Tenemos estas otras columnas, en las cuales son, en este caso, columnas K1, las cuales van a soportar la losa de esta recámara. Si se fijan, actualmente la recámara principal llega hasta este panel. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, crecer la recámara hasta este panel. Esta losa, del muro hacia acá, se va a demoler, se va a demoler esta columna, y se va a ejecutar el mismo trabajo que estamos haciendo aquí, de unificar losas nuevas, con un gestionante, lo mismo lo vamos a hacer aquí arriba, y la losa nueva se va a poner sobre esta columna, sobre esta losa, la extensión que vamos a hacer de esta losa, va a descansar sobre estas columnas que tenemos ancladas, a la losa que estamos a punto de solar. Entonces, si se fijan, desde antes de colar hay muchísimas preparaciones, hay que prevenir, para tener todo listo para el siguiente nivel, y lo que va a hacer está sobre estos apoyos. Entonces, hay que anclar correctamente a toda la varilla armada, esta otra misma, para que en el momento en que colamos esta losa, que terminemos de colar la celda, queden ya perfectamente ancladas estas columnas, a ese concreto, y a este acero, ¿sí? Entonces, una vez que tienes todo el acero ya revisado, habilitado, fíjense en las instalaciones, que hay instalaciones pluviales, instalaciones eléctricas, en este caso no hay instalaciones hidráulicas, ya que no llevamos aquí nada de tarjas ni baños, entonces, llevamos instalaciones eléctricas, si observan aquí tenemos dos lámparas, estas dos van a ser luminarias, para el espacio de planta baja, que es un comedor ahí abajo, esas van a iluminar la planta baja. Hay que revisar siempre, hacia donde se dirige la canalización de las luminarias, y aquí tenemos disparos que bajan a planta baja, la importancia de eso es que, en qué planta baja se van a prender y apagar estas lámparas, o sea, vamos a llevar apagadores, entonces, por eso la importancia de revisar siempre, hacia donde van direccionados los ductos de estas instalaciones. Entonces, debajo del concreto que ya dejamos, tenemos otro bote como este, para la luminaria del baño, si tenemos en la orilla, y uno más es que podemos observar, que va a ser en el patrillo de transición, entre el espacio de comedor, y el espacio del baño de planta baja. Entonces, estas son las instalaciones eléctricas que llevamos en esta luz, y de instalaciones, ¿qué más llevamos? Pues llevamos, va a ser bastante fluvial, aquí vamos a canalizar toda el agua lluvial, agua fluvial quiere decir el agua de lluvia, todo el mismo que estamos pasando en las lluvias, hay que canalizarla. Igual también, aquí se va a estar la lluvia, cuando hagan rimpieza y trasfiel a este balcón, etc., y se va a estar en el estado del agua del agua, que exista en el espacio. Y, este, este canaliza, por su nivel de ser el T, de preferencia, dentro de los lluvios, para no poner instalaciones aparentes, a menos que asignen su proyecto, que hay proyectos más industriales, que de esa manera lleva la instalación, pero es una casa residencial, un poco de habitación, en el cual estamos, modificando la estructura, y añadiendo metros cerrados de esa instrucción. Entonces, por eso, siempre revisar a su ingeniero, y hacer un cárculo estructural, para garantizar, la estructura, sobre el gesto extra que le estamos adaptando. ¿Sí? Algo importante, revisar, siempre que está en el cinco lados, en los planos estructurales, la agencia va a estar especificada, la resistencia deseada del concreto, que va a llevar la losa, la trabe, o las columnas, ¿no? Si viene la especificación, en este caso, el ingeniero Ferio, de Cantel Iber, que hizo el cárculo estructural, nos pide, especialmente resistencia, 200, para el concreto, de la logra que estamos poniendo. ¿Sí? Entonces, es muy fácil, saber cómo hacer la, la mesa, y cuánto lleva de cada cosa. El concreto y es la arena del río, gravas, cemento, y nada. Esos tres, esos cuatro componentes, son los que crean esta mezcla, y que lo llamamos concreto. Entonces, nosotros nos han pedido, en la resistencia de los tiempos, y no sabes cuánto lleva de cada cosa, siempre en los tacos de cemento, vienen esas especificaciones, ¿sí? Es más famoso observar. ¿Sí? Viene resistencia, 100, 150, 200, 250, y 300. De este lado, dime, ¿para qué nos sirve cada resistencia? Y, nos, nos marca con medidas de botes, o de cubetas de 19 litros, cuánto vamos a necesitar, de cada elemento. Si nos marca la grava, nos marca la arena, y nos marca el agua. Si nosotros, si nosotros necesitamos la resistencia de 200, quiere decir que, por cada taco de cemento, vamos a llevar, eh, seis botes de grava, cuatro botes de arena, y dos de agua, para lograr esta resistencia. Entonces, de esta manera, muy fácil, un instante, se puede ver, cuánto son las cantidades, que se debe de agregar, cada elemento. De esta manera, consigue el concreto, por especificación, se piden en cálculo estructural. ¿Sí? Entonces, algo importantísimo, que siempre hay que mencionar, cuando vamos a echar un colado, es aplicar, nosotros utilizamos, de la marca Fester, el sellador Fester Bond, el cual nos va a asegurar, buena y correcta, la norma, entre concreto nuevo, y concreto nuevo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, al igual que me trae, que terminó la semana pasada, ¿sí? Si podemos observar, de hecho ya, todo el colado que adaptamos, ¿no? Si recuerdan, que en las orillas, donde tocaba concreto nuevo, con concreto viejo, bañamos todo con Fester Bond, para ayudar, y asegurar esa adherencia. Lo mismo aplica, para esto nueva luz, que vamos a echar, toda la orilla, donde tenemos ya, concreto mismo, y vamos a meter, con concreto nuevo, la tenemos que, meter, y no dejar, y prácticamente, bañar, por Fester Bond, que es el sellador, que nos va a ayudar, a que se unifique, con el instrumento. Entonces, ¿qué es otra cosa, debemos de analizar, en la secuela? Tenemos instalaciones, eléctricas, tenemos, bajantes pluviales, ya que esto va a ser, un balcón, o una jotea, se me puede dar, a nuestro equipo. Entonces, necesitamos asegurar, pues la canalización, del aire fluvial, por lo cual, estamos planeando, un bajante, justo en el centro, de lo largo, de todo este espacio. ¿Para qué? Para tener, unas pendientes, marcadas de ese centro, y no tenerlas, marcadas de este. Por esta parte, tenemos también, las instalaciones, eléctricas, de todos, poliductos, la raja, y nosotros aquí, lo pueden canalizar, de un, 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 cada bote, que vemos aquí, es una luminaria, en bóveda, que va a iluminar, la planta baja. Debajo de toda esta loza, tenemos el área de comedor, entonces, tenemos una, dos lámparas, en esta, en esta loza, las cuales, vamos a ver reflejadas, desde la planta baja, ¿no? Después, tenemos un pastillo, el cual llega, hasta el baño, de planta baja, en el cual, también llevamos, dos lámparas, en bóveda, y, cuando llevamos lámparas, en bóveda, es importante, prever, desde antes del colado, y bajar, todas los, las salidas necesarias, para que las lámparas, lleguen a un apagador, en planta baja, y puedan prenderlo, que eso lo tienes, de tener, especificado, desde un principio, en los planes, de un plan, y de instalaciones, para no batallar, en el momento, de la conexión de obra, y andar adivinando, dónde va cada cosa, es importante, primeramente, tener ya, bien especificado, todo el plano, de instalaciones eléctricas, de instalaciones hidráulicas, que sería, agua pendiente y agua fría, instalaciones de gas, y sanitarias, posteriormente, cuando terminemos, de aventura, todo este congreso, vamos a empezar, a desplazar, los muros, de planta alta, aquí, toda la orilla, llevamos un muro bajo, cuando no llegan, hasta losa, y nos están cargando, entonces, aquí vamos a llevar, un muro bajo, de un metro de altura, el cual nos va a servir, también, como barandal, para todo estar utilizando, esto como balcón, tenemos un barandal, que nos proteja, y lo vamos a hacer, con material de bloc, para que se vea, como un muro bajo, y al final, nos sirva, como barandal, el proceso, para desplazar, este siguiente nivel, es primeramente, levantar el muro de bloc, y posteriormente, poner los cancillos, unificar, todos esos elementos de bloc, y ya lo iremos viendo, pues, lo que va a ir, y lo avanzando, ¿no? Pero, esta es la manera, en que nosotros, estamos elaborando, esta loza colada, y, unificando, espacios, no existentes, con espacios nuevos, este es el respeto, es una remodelación, ¿no? Crear alguno de esos, y que significa, que, para que la estructura, funcione, y trabaje, como un solo cuerpo. Ahora, lo que estamos realizando, son las instalaciones, hidráulicas, las instalaciones hidráulicas, ¿qué es? Agua caliente, y agua caliente, y agua caliente, entonces, este va a ser, el baño compartido, de la planta alta, el cual va a servir, para las dos recámaras secundarias, ¿sí? Entonces, ahorita, lo que estamos realizando, con valente, que nos ayuda, con instalaciones, de fontanerismo, y electricidad, ¿no? ¿Y qué padre valente, acondicionado? Miren gas, gas, las líneas especiales, de aire acondicionado, para los mayores, todo eso, entonces, ahorita, lo que vamos a realizar, son las instalaciones, hidráulicas, del baño de compartido, ¿no? Entonces, lo que estamos, realizando, y conloborando, en este momento, son las medidas, que le vamos a dar, a cada servicio, muy valente, y mediante eso, para que, para que realmente, sepa exactamente, dónde debe dejar, las salidas hidráulicas, ¿no? Dónde va a salir el agua fría, y el viento de lo valín, dónde va a salir el agua, de la regladera, y dónde va a salir, el desagüe, y también salida, hidráulica, donde lo reguce, ¿no? Que ahí nomás lleva, agua fría, no hay necesidad de llegar, agua valiente, aún no se use, entonces, entramos al baño, si, nos recibe, si dejamos el baño, le sigue valente, exactamente, en el cual, ¿cuántos tenemos concentrados, así para este valín? 1,45, sí, está con 1,40 en plano, me parece algo así, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, revisar medidas en plano, y medidas reales, que tienes en obra, para ajustar, lo que sea necesario, ¿no? Entonces, para donde usted, ¿cuántos estamos? 80, 80, estamos destinando, un espacio, de 80 centímetros, de ancho, para la tasa WC, que es donde uno se sienta, se dupe en sus pidores, ¿sí? 80 centímetros, consideramos que son, eh, suficientes, para, una persona, promedio, sentarse y estar cómodo, no sentirse apretado, ¿no? 70, 75, es una medida, que todavía podría, entrar dentro de lo correcto, pero creo que ya es algo justo, ¿no? Entonces, aquí que tenemos, espacio suficiente, para elegir, cuánto le vamos a dejar, a cada espacio, vamos dejando, 80 para WC, y, para la regadera, que está llegando, uno de un metro, un metro, exactamente, teníamos 90 centímetros, teníamos la recta, y nos repusimos el metro, exactamente, teníamos 90, claro, entonces, y, así en obra, estamos haciendo, una modificación, dejada a un metro, ya que el espacio, nos da para esta modificación, siempre y cuando, nos dé la medida, pues, si puede uno, empezar a improvisar, ya aquí, y tomar decisiones, en obra, entonces, ¿cómo catalizamos, todas estas instalaciones, individualmente, estoy expresando? Es una tubería, como cruz, que es, depusionada, no cría, tarro, no cría, ningún, este, ninguna, masa, que le pueda tapar, las venas, igual que, lo que pasa con las, galvanizadas, en esta zona, que le he comentado, el cobre, inclusive, no es apto, trae muchos minerales, y adelgaza el cobre, entiendo que, la tubería existente, pues, sustituimos, ¿no? Si, estamos, decidimos cambiar, porque, también el cobre, lo daña los minerales, entonces, es una tubería de plástico, la que trae una, con una, de alimentación, con presión continua, que va a ser, con presión continua, eh, que venga del, del tinaco, ya presurizada, baja los servicios, baja el boiler, ya presurizado, ya llegamos aquí, en la columna, de tres cuartos, ok, y si, para dar el servicio, a los tres, a los tres, excelente, anteriormente, teníamos tubería de cobre, para todo lo hidráulico, como se hacía anteriormente, ¿no? Entonces, la estamos, sustituyendo por completo, y metiendo esta tubería, como mencionaba, en de, eh, tubo plus, marca roto plus, la cual, pues, recomendadísima, con los ojos cerrados, esta tubería, es la que utilizamos, nosotros, actualmente, en todas las zonas, que metemos, que es la tubo plus, de roto plus, y de esta manera, estamos canalizando, lo hidráulico, otro detalle, que estamos revisando, aquí en el baño, es, la regadera, anteriormente, la tenían, aquí en duro, la salida, sí, de hecho, aquí podemos observar, la tubería de cobre, anterior, la tubería anterior, que estamos, eh, sustituyendo, con la tubería de roto plus, y anteriormente, observamos, tenemos la regadera, aquí en duro, la cual, creo que está, un poco bajita, ¿no? algunas personas, podrían batallarle de ahí, entonces, aquí el cambio que vamos a hacer, eh, anteriormente, tenía manerales, me parece, o sea, llave para agua caliente, llave para agua fría, independientemente, el primer cambio, que vamos a hacer aquí es, le vamos a meter, llave de monomagno, ya no va a haber dos llaves, si es una sola, la pueden tirar a la derecha, o a la izquierda, y además, de que antes estaba aquí, algo la vamos a comunicar, pues, justo aquí, donde tenemos que estar juntos, que nos queda más cómoda, ya che, ya está donde tenemos, todos los servicios, para llegar a la regadera, y aquí queda, la puerta de ingreso, a la regadera, entonces, tú llegas aquí a la regadera, abres tu puerta, entonces, aquí es donde te queda más cómodo, un monomagno para abrirlo, no te vas a tener que meter hasta acá, y mojar mientras le hagas, ¿no? Entonces, es algo en lo que se tiene que pensar, también, para resolver estas, necesidades, entonces, primeramente el monomagno, lo reubicamos, en este punto, y la regadera, en vez de tenerles burro, la vamos a convertir, en ducha, pues, vamos a llevar, toda la salida, hidráulica, hasta la bóveda, para salir aquí, colocar una regadera de ducha, y, pues, bueno, creo que, creo que no le vas a batallar aquí, con esta bóveda, esas son las maneras, que estamos solucionando, algunos tipos de detalles, en esta remodelación, y, en cuanto a, drenajes y desagües, todo el orden, ¿verdad? Sí, deberían tener que ser, lo que ya tenemos. Es sanitario, y probadas, a, 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 que no tenga fallas. Exactamente, entonces, eso es lo que estamos haciendo, esta remodelación, en cuanto a instalaciones hidráulicas, eléctricas, como observamos en la loza, y, posteriormente, seguiremos explicando, más a fondo, todas estas instalaciones, y creo que es muy interesante, entender cómo se canaliza, y cómo funciona todo, ¿no? ¿No? Pues bueno, este fue el proceso, para la instalación, de este tema, espero, haya quedado lo más claro posible, y si tienen dudas, o algunos temas, que quieran platicar en específico, déjenos en los comentarios, y aquí nos estaremos viendo, en el siguiente episodio. Saludos. 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 Saludos.